La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la terna de quien será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en presencia de Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje a medios detalló que, los tres finalistas para la titularidad del organismo son, Leonor de Jesús Figueroa, extitular de la unidad de apoyo a migrantes de la PGR, Carla Quintana, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Juan López Villanueva, director de promoción y vinculación del programa de atención a víctimas del delito de la CNDH. Sánchez Cordero indicó que, de manera personal estuvo con las reuniones de los colectivos y las familias de las víctimas e informó que se transmitieron las entrevistas donde se les preguntó su experiencia en campo y gabinete. Manifestó que esto se realizó con una consulta pública, por lo que se coordinó el proceso de selección del titular, por lo que el 18 de enero se publicaron las bases para la misma en una página de Internet, por lo que las entrevistas se efectuaron a 11 personas propuestas por colectivos y organizaciones de la sociedad civil. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la encargada de la política interna del país expuso que fueron evaluados y elegidos los mejores perfiles de acuerdo a su trayectoria académica y su relación con las organizaciones. Abundó que el proceso de selección fue riguroso y se les calificó, siendo este un proceso transparente y enfatizó que todo fue con el apoyo de las organizaciones y las familias de personas desaparecidas. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que a las 6 de la tarde hora se dará a conocer al ganador de la terna y mañana se informará.